Hola amigos, somos Camilo Orquesta Internacional y queremos compartir contigo un día de evento con la Orquesta. ¡Acompáñanos! Chicos, es un poquito más correcto. ¡De dónde tienes uno! ¡El condor es parte del equipo de Galloques y luego se nos ha encontrado un bello que es William! ¡Ohhhh! Música Música Claro pues, toda la magia está acá Música 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 Queremos enviar muy especialmente a nuestro amigo Freddy y su vida esposa al cielo para inaugurar... ¡Oh, la valla! ¡Tiene que ser y no va! ¡Gracias!